Lo adelantábamos días atrás, lo mostrábamos con un funcionario nacional cuando presentaban el carnet nacional, los nuevos sistemas y demás. Pero nos topamos obviamente con el llamado de la gente, que ha llegado en este caso hasta el CPC de Barrio de Empalme, y los que estaban ayer tienen que venir hoy, porque tiene problemas el sistema puntualmente, y la gente viene, se enoja y demás. Estamos con su delegado Osvaldo Brito. Osvaldo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está la situación, Osvaldo? Y está mal, de la semana pasada, que supuestamente esto tendría que haber estado funcionando bien. No sigue funcionando bien. Los vecinos con justa razón reclaman. Por ahí muchos compañeros son agredidos. Ayer ya fue agredido de un manotazo a uno, sin que los chicos tengan la culpa. Ellos no tienen la culpa de la falencia que está pasando por los sistemas que no están funcionando. Nosotros, por ejemplo, hay gente que han puesto un sistema, del sistema web, que te dan los números de allá, sin saber la situación. Tenemos 30 números que se dieron ayer, vinieron 30 vecinos y pudimos hacerlo hasta las 2 de la tarde. Se hay trámite nomás. Hoy tenemos 30 números más, más los 26 de ayer, más los turnos que dimos personalmente, que no habían tenido la posibilidad. Se puede sacar el turno vía web y también personalmente. Y después se amontona la gente. Y se amontonan porque en este caso nosotros no tenemos sistema, no está funcionando bien. Recién los chicos están haciendo lo imposible para ver si pueden sacar algunos carnes. porque hay gente de antes de ayer que está pregonando acá las horas, tienen hasta las 2, las 3 de la tarde están, y no pueden salir, se van sin el carnet. ¿Qué respuesta tiene de la parte del sistema de la municipalidad? Y por ahí te mandan unos técnicos que están 2, 3 horas, 4 horas, y se van y seguimos lo mismo. Y no le dan solución. Bien, sigue el problema. Digo, se van a seguir amontonando los turnos. Y se van a seguir amontonando si de la municipalidad no hacen algo y suspenden para que la gente no se venga al vicio, porque es lamentable, porque el vecino viene y tiene que ponerla acá, no viene a pedir un subsidio. Y es lamentable que por ahí alguno pierde de trabajar o pide permiso de un trabajo y llegara acá y que no le podamos hacer el trámite. Y lo más lindo es un insulto para nosotros, en su mayoría. Entonces ya no queremos que llegue a mayor esto. O sea, por eso le pedimos, por favor, a la gente responsable de los sistemas que anulen el tema de los turnos, porque acá no se puede trabajar. No tenemos en buenas condiciones el sistema. Ahí supuestamente está faltando una fibra óptica que está todo colocado, falta conectar. No sé por qué no se quiere hacer las cosas bien. Gracias, Obaldo. Muy amable. Por favor. Obaldo Brito, el delegado de aquí, desde el CPC, del barrio Empalme. Y no se vengan, en realidad, porque va a encontrarse con este inconveniente que no hay sistema. Si tenía turnos, y si está el bici un rato en casa y tenía turno, venga, pruebe suerte. Pero, como dice Obaldo puntualmente, no están dando el sistema. Obviamente no se puede hacer ningún tipo de trámite en relación a los carnets de conducir aquí en este CPC. Eduardo, usted...